En un restaurante tres estrellas Michelin, nada se deja al azar. Cada plato es un universo donde todo se mima desde el origen. Es especialmente emocionante trabajar con los productos locales porque sabes que estás contribuyendo a tu entorno. En esta serie descubrimos cuáles son las materias primas que los tres estrellas Michelin utilizan para sus creaciones más sorprendentes y las personas e historias que hay tras ellas. Lo bonito de esa relación con los productores es conocer también un poco su historia. Nuestros grandes de la cocina eligen personalmente productos auténticos y exclusivos que solo se consiguen con profesionalidad, dedicación y mucho cariño. Maestros panaderos, queseros, agricultores, pescadores, cuyos productos artesanos han cautivado a los chefs más importantes de nuestro país. Muchos de los proveedores no es que les conozca, es que son amigos, son parte de la familia. Para mí Martín Berasategui es de la casa, es coloquial y es Martín Cho. Productores con estrella es un auténtico homenaje de los grandes chefs a estos profesionales que se dejan la piel para crear productos excelentes con los que elaboran las recetas que les han llevado a lo más alto de la gastronomía mundial. Ellos son realmente las verdaderas estrellas de nuestra cocina. Te invitamos a este delicioso viaje al lugar donde nacen las estrellas. Productores con estrella. Estreno martes 14 de septiembre en Canal Cocina.